Las sorpresas que nos da el pasado no solamente es a través de la cultura material que sobrevive a los años, como pirámides, templos, vestigios, cerámica, restos humanos, códices, murales, etcétera, sino también de los personajes que trascienden los siglos. Tal es el caso del Huey Tlatoani de la antigua ciudad de Texcoco, el gran Zahualcóyotl. La fama de este tlatoani nos llega de diversas formas, ya sea por sus logros materializados en arquitectura, por su poesía y a través de escritos como el Códice Xoló, que nos narra su vida. Conoce más de este legendario personaje, porque es más que solo el nombre de una calle, una delegación o una ciudad. Ha pasado a la historia como el poeta, el constructor, el sabio, pero también el guerrero. ¿Por qué este tlatoani era referido por los españoles aun cuando no lo conocieron? ¿Cuáles fueron sus aportes? ¿Qué ha llegado hasta nosotros del legendario coyote hambriento? Si quieres saber más del tema no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Reola, bienvenido a Histofilia. Acolmixtli Nezahualcoyotl, brazo o fuerza de león y coyote hambriento. Nace el 28 de abril de 1402, es decir, en el día Semazatl Tosostontli Setochtli, el día uno venado en el mes Vigilia Pequeña del año Uno Conejo, en el señorío de Acolhuacán, en el noreste del Valle de México. Sus padres, Istlizóchitl Ome Toshtli, el viejo, y Matlatsihuatzín, de los cuales se decía era el señorío más antiguo, descendientes de los toltecas. El señor de Texcoco fue incluso en su época muy reconocido tanto por su historia, un tanto dramática para llegar al trono, pero también porque en su figura se combinaban tanto las artes como la guerra, era descrito como un hombre sabio, poeta e incluso hasta filósofo. El señorío de Azcapotzalco, reinado por Tezosomoc, buscaba expandir su dominio y así se desencadena una cruenta guerra contra los de Texcoco. Tezosomoc tomó ventaja y sitió la ciudad por 100 días, así conquistó la ciudad y tanto el tlatoani Istlizóchitl como sus principales capitanes. Junto con su hijo, huyeron. Se dice que durante el escape fueron alcanzados por los tepanecas. Cuando los rodearon, Istlizóchitl escondió a su hijo entre las ramas de un árbol de capulín y ahí el joven Nezahualcóyotl observó la muerte de su padre. Este suceso trágico fue en el 1418. Los códices que hablan del tema mencionan dos versiones. En el Códice Mexicanos, Nezahualcóyotl presencia la estrangulación de su padre. En el Códice Xolotl, desde un árbol, el joven coyote hambriento ve cómo los tepanecas atacan a su padre con lanzas. A partir de ese suceso, el joven Nezahualcóyotl con tan solo 16 años se ve la necesidad de huir constantemente. En uno de los códices se relata cómo logra engañar al escuadrón tepaneca. Nezahualcóyotl interrumpe el juego de pelota que se disputaba con Coyogua. Este le ayuda a esconderse y a engañarlos. Recibe a los guerreros tepanecas y los introduce en un templo donde los honra y los inciensa. Con la cortina de humo del incienso, Nezahualcóyotl puede huir por un agujero hecho previamente en la parte trasera de su palacio. Así, vivió escondido por un tiempo en cuevas y barrancas, evadiendo las persecuciones de Tezosomoc. Hasta que una de sus hermanas intercede por él con el clatuani de Azcapotzalco y éste le permite regresar a Texcoco. Pero al poco tiempo, Tezosomoc muere y le sucede su hijo Maxla, quien desconoció el acuerdo de su padre y nuevamente Nezahualcóyotl fue atacado. Entonces, la estrategia que siguió fue establecer alianzas con otros señoríos del Valle de México, pues la tiranía de los de Azcapotzalco era conocida y estaba extendida. Sus primeros aliados fueron los de Tlaxcala. Después, estableció el conocido acuerdo con los señores de México Tenochtitlán y de Tlacopán, después Tacuba, que conformó la triple alianza. Con estas relaciones enfrenta a Maxla y gana y de esta manera desaparece el poder de los tepanecas. Ya para el año 1431, a los 29 años, Nezahualcóyotl toma el trono de Texcoco, apoyado por el tlatoani mexica Iscoatl. Su gobierno duró 41 años, que forjaron la leyenda de un gobernante piadoso, guerrero, poeta, legislador y constructor. Texcoco, bajo el mandato de Nezahualcóyotl, llegó a ser un modelo de gobierno. Estableció una estructura política y administrativa compuesta por cuatro consejos. Uno era de gobierno o de asuntos civiles y criminales, el consejo de música y ciencias, el de guerra y el de hacienda. La ciudad era vista como un espacio cultural, de artes y de ciencia. Incluso la ciudad guardaba un importante archivo de documentos indígenas, los libros pintados, los anales históricos que guardaban cronologías, genealogías, leyes, ritos y ceremonias religiosas. Texcoco se volvió el lugar donde florecían historiadores, poetas y artífices. En su tiempo podría decirse que Texcoco era el Atenas del mundo occidental, según algunos investigadores. Tato histofílico. El obispo Juan de Sumárraga, el primer obispo de México, a su llegada a nuestro país en el año 1528, llevó a cabo lo que se conoce como damatio memoriae, que significa una condena de la memoria. Sobre los archivos, códices y la literatura de las culturas nahuas que se encontraban en la ciudad de Texcoco. Y del señorío de Acolhuacán, que destruyó la memoria contenida en los libros sobre las culturas mesoamericanas, así como lo hizo Fray Diego de Landa en los territorios mayas. Esto tiene un fuerte impacto, pues el pueblo que no tiene memoria, no tiene identidad. Mesahualcóyotl, como ya lo hemos mencionado, fue ampliamente conocido por su poesía. Es de los poetas nahuas más reconocidos. Se le atribuye una gran cantidad de poemas, doscientos cantos, que fueron recogidos por los tlacuilos en códices. Estos cantos los decían festividades en reuniones de poetas y príncipes, y muchos años después eran repetidos, como este. Con flores escribes, dador de la vida, con canto das color, con cantos sombreas los que han de vivir en la tierra. Después destruirás a águilas y tigres, solo en tu libro de pinturas vivimos, aquí sobre la tierra. Con tinta negra borrarás lo que fue la hermandad, la comunidad, la nobleza. Tú sombreas a los que han de vivir en la tierra. Así también, los códices conservan relatos importantes sobre su vida, como aquel que, dice que un día salió melancólico vagando por los bosques, llegó al pueblo de Tepechma, donde fue recibido por Cuacuautzin. En su casa, él tenía Azcalzochitzín, una noble mechica que estaba prometida para ser su esposa. Nezahualcóyotl quedó enamorado de ella, y entonces urdió un plan para poder quedarse con aquella mujer, que le había quitado todas las melancolías y tristeza. Se dice que mandó un mensaje a los tlaxcaltecas para que matasen a Cuacuautzin, en la siguiente guerra florida. Y así, Nezahualcóyotl logró casarse con Azcalzochitzín. Este es el único episodio sobre pasión y crimen de este tlatoani. El casamiento de Nezahualcóyotl con Azcalzochitzín fue motivo de grandes celebraciones que duraron cuatro meses, con importantes invitados como sus aliados Moctezuma y Wilcamina, el tlatoani de México Tenochtitlán y Totoquihuatzín, señor de Tlacopán, y los demás señores importantes de los tres señoríos que conformaban la triple alianza. Por otro lado, la fama que hoy conocemos de Nezahualcóyotl tiene mucho que ver con el conjunto de obras antiguas como el Bosque de Chapultepec, donde él ordenó se sembraran y cultivaran los sabinos o aguehuetes que hoy podemos disfrutar. En el año 1449, Moctezuma y Wilcamina le pidió consejo para evitar las inundaciones que la Ciudad de México Tenochtitlán sufría. Este le recomendó hacer una cerca de piedras y madera, es decir, un dique que no permitiría las inundaciones. Así dirigió la construcción de la Albarrada de los Indios, un dique que dividía las aguas del lago, una presa de varios kilómetros de longitud que iba desde el cerro de Guadalupe hasta Azacualco y que separaba las aguas de la laguna de Tenochtitlán en dulces y saladas. También son muy conocidos los jardines de Texcoco, en el cerro de Texcón 5. Ahí se hizo construir un maravilloso bosque y habitaciones para su recreo y descanso. Instaló un baño de aguas curativas, cuya fama y utilidad llegó hasta la época colonial. Estos tienen una forma cónica, sobre terrazas en diversos niveles y unidas por escaleras de piedra. En ellos había un mirador en la cima del cerro que unía entre sí a todas las terrazas. Este era un sitio de recreación para el rey, que también mandó a construir un acueducto con altas murallas. La figura de Nezahualcóyotl fue retomada por los europeos durante la conquista y en la colonia. De ello hicieron una construcción de un rey monoteísta que prohibía los sacrificios. En el año 1467 se terminó de construir el templo de Huitzilopochtli, a quien se le ofrecieron sacrificios humanos. Se dice que el viejo rey Nezahualcóyotl veía con tristeza aquel templo orgulloso, hecho para la muerte, y compuso entonces un canto en el que auguraba su destrucción y la de su mundo. En tal año como este, Seacatl, se destruirá este templo que ahora se estrena. ¿Quién se hallará presente? ¿Será mi hijo o mi nieto? Entonces irá a disminución la tierra y se acabarán los señores, de suerte que el maguey pequeño y sin razón será atalado. Los árboles aún pequeños darán frutos y la tierra defectuosa siempre irá a menos. Entonces la malicia, deleites y sensualidad estará en su punto y se darán a ellos desde su tierna edad hombres y mujeres, y unos y otros robarán las haciendas. Sucederán cosas prodigiosas, las aves hablarán, y en este tiempo llegará el árbol de la luz y de la salud, y el sustento, para librar a vuestros hijos de estos vicios y calamidades. Haced que desde niños ceden a la virtud y trabajos. Y así, a través de las crónicas de Fernando de Alba Islizóchitl y Fray Juan Bautista Pomar, ambos descendientes del Tlatuani Texcocano, le convierten en un rey David prehispánico, un rey indígena occidentalizado que cultivaba los valores que los frailes apreciaban. El monoteísmo, conquistador, legislador y profeta de la conquista. Finalmente, Nezahualcóyotl falleció en el año Chihuase-Tecpatel, Seispedernal, es decir, en 1472. A los 70 años, dejó un pueblo que lo amaba, una larga descendencia, de la que sobresale Nezahualpil, y se convirtió así en leyenda. ¿Qué te ha parecido la historia de este gran Tlatuani de Texcoco? Hemos de decir, es de nuestros favoritos. Dinos cuál es tu opinión sobre él y cómo se utilizó su imagen para la conquista. Y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.